Música Primero de enero quité el calendario de aquel año viejo Me comí las uvas, pedí los deseos, vinieron recuerdos De aquellos amigos, también familiares que ya se nos fueron Feliz año nuevo y aunque batallemos, lo más importante estamos en el ruedo Música Dichoso el que brinda junto a su familia con la copa en mano Un beso, un abrazo, mejores obsequios que me han regalado Tengo agenda nueva y lo más importante lo tengo apuntado Música Disfrutar la vida porque es muy cortita, quien sabe si este año podamos brincarlo Música Música Bendita la cena servida en la mesa por pobre que sea Música 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 Nació batallando después de aquel parto, Dios me hizo el milagro y el doble regalo Música Yo canto de gusto porque aquí en mi pecho, Dios me hizo el milagro y el doble regalo Yo canto de gusto porque aquí en mi pecho, Dios me hizo el milagro y el doble regalo Música 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 Un corazoncito que de día y de noche se oye en sus latidos Música Yo quiero decirle a todos mis amigos que cuentan conmigo Música Y a los que se arrimen portando malicia, agarren camino, no son bienvenidos Música Música Sangre de mi padre, sangre de mi madre, venas de mi cuerpo Música Como agradecerles que estoy en el mundo porque me trajeron Música Gracias a mi viejo por tantos consejos que un hombre me hicieron Música Estamos presentes, hay muchos ausentes, sigamos de frente en este año nuevo Música 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 Música